Bien, jóvenes. Estamos aquí. Estamos validando, ¿No? Para configurar reglas para el ingreso de datos en ese rango. Nos han pedido configurar, hacer una validación para que solo permita notas entre cero y veinte. Entonces, hemos escogido aquí en permitir el número entero. En datos hemos escogido la condición entre cero veinte. Bien. La configuración que aquí dice, ¿No? Configuración. La configuración es lo más importante. Si yo acepto ahorita, yo acepto. Funciona. Funciona con normalidad la validación, ¿No? Funcionaría. Pero tenemos dos opciones más que son los mensajes que pueden ayudar a nuestra validación. Por ejemplo, el mensaje de entrada. ¿Ya? El mensaje de entrada nos permite colocar un mensaje que se va a mostrar en cada celda dando las indicaciones de la validación. Por ejemplo, vamos a poner aquí institución educativa. En el título. Entonces, ahí va a salir institución educativa. Y en el mensaje de entrada tenemos que especificar una indicación. Por ejemplo, ingrese solo notas entre cero y veinte. Así, ¿No? Esa sería la indicación. Los mensajes son libres. Y puedes colocar cualquier mensaje. Claro está que debe ser un mensaje que indique algo sobre la validación. Luego, luego tiene esta opción que sí es importante también. Inclusive más importante que el mensaje de entrada, que es el mensaje de error. El mensaje de error es un mensaje que sale cuando el usuario no cumple o no respeta la validación. Vamos a dejar ahí tres estilos. Información, advertencia y alto. ¿Ve? Y en título igual voy a colocarle institución educativa. Así. Y en mensaje de error, en mensaje de error, vamos a escribir, ¿No? A ver qué indicación le damos a la persona que incumple o o no respeta esta validación. Entonces le decimos, por favor, ingrese solo notas entre cero y veinte. Este mensaje va a salir cada vez que se incumpla la validación. ¿Listos jóvenes? Repito, la configuración es lo más importante. Con solo la configuración ya funciona la validación. El mensaje de entrada es un mensaje que sale en cada celda dando las indicaciones de la validación. Y el mensaje de error es un mensaje que solo sale cuando el usuario no respeta la validación. Aceptamos. Y listo, mire. Institución educativa, sí. ¿El mensaje de entrada es el que sale ahorita? Miren, que en cada celda sale un pequeño mensaje ahí, ese es el mensaje de entrada. ¿Ya? Ya se lo. Sí, recién entrado y. Aquí estoy. Vamos a hacer otros ejemplos más también y ahí vamos a reforzar, ¿Ya? Entonces, miren, este mensaje es el mensaje de entrada. Es el que da la indicación en cada celda. Normalmente no se aplica. ¿Por qué? Porque es algo molestoso. Tapa la celda, ¿No? Vamos a escribir algunas notas, por ejemplo, quince, normal, me permite, veinte, me permite, si coloco, por ejemplo, veintiuno, presiono enter, ese es el mensaje de error. El mensaje de error sale así, ¿No? Dice, por favor ingrese solo notas en presiono y veinte. Cancelamos y lo borra. Y ahí, por ejemplo, voy a escribir diez, ya está, me deja, ¿No? Doce, dieciocho, diecisiete. De casualidad, de repente, coloco menos quince, así, presiono enter, me sale el mensaje de la regla de validación, ¿No? Eso es, jóvenes. Eso es una validación, no te permite, ingresar datos que no cumplen con la regla de validación, ¿Eh? Y acá mismo podemos aplicar también un formato condicional. Vamos a otro ejemplo, a ver. Y, eh, me pueden ahí preguntar, por ejemplo, edades, es un ejemplo parecido, edades. Vamos a darle el rango. Hasta acá, además. Por ejemplo, en este rango nos dicen que solo debemos a, eh, ingresar, a ver, solo edades, solo edades mayores a diez, por ejemplo. Solo edades mayores a diez. ¿Ya? Y eso es la validación, que el solo debe permitir edades mayores a diez. Seleccionamos, seleccionamos, nos vamos a datos, validación de datos, configuración. A ver, para validar edades, soledades mayores a diez, ¿Qué datos debemos permitir? Cualquier valor, números enteros, decimales, lista, fecha, hora, a ver. Número entero. Números enteros, a ver, ¿Alguien más? ¿Taría bien? ¿Qué dicen los demás? Números enteros, o miren, a ver, ahí está la lista. Para poder validar, en permitir que debemos seleccionar cualquier valor, número entero, decimales, lista, fecha, hora, longitud, personalizada. Ya me han dicho números enteros. A ver, el resto dices, ¿Qué dice? ¿Qué opina? ¿Está bien? O tal vez. Número, número entero. Número entero, sigue, el resto. Bien. Son números enteros hoy. ¿Está? Y aquí, en datos, ¿Qué tenemos que seleccionar? Dice, soledades mayores a diez. ¿Qué dice? ¿Mayor qué? Mayor que diez, ¿No? Mayor, mayor, aquí he puesto menor. Mayor que diez. Bien, jóvenes. Ahí funciona, normal. Pero igual tenemos que hacer un mensaje de entrada y un mensaje de error. En este caso, el mensaje de entrada no lo voy a aplicar. Solo voy a aplicar el mensaje de error. Bien, en el mensaje de error, vamos a escoger, eh, advertencia, por ejemplo, y vamos a colocar aquí. Eh, vamos a hacer registro, registro de alumnos, por ejemplo. En el título puede ser cualquiera, ojo. Ya, puede ser cualquier título. Y en mensaje de error, vamos a decirle, ingrese, soledades mayores a diez. Que sería la indicación. Entonces, repito, eh, la configuración es lo más importante, jóvenes. Tienes el mensaje de entrada y el mensaje de error. ¿Verdad? Aceptamos. Y listo. Vamos a a ver si funciona o no. Vamos a empezar con once. Normal, no dice nada. Diez. Me sale el mensaje de, este es de advertencia. El mensaje de advertencia, este estilo tiene más opciones, dice, ingreses, soledades mayores a diez. Deseas continuar. ¿Qué significa esto? Que te, eh, ya depende de ti si lo dejas que permita. Te va a advertir, pero te, si tú le haces client sí, te va a permitir ingresar el dato. Ese es ese estilo. Por ejemplo, coloco, eh, veinte normal, pero si coloco, por ejemplo, nueve, me sale el mensaje de advertencia. Si yo le coloco no, no me va a dejar, ¿no? No lo va a dejar ingresar. Si le coloco sí, sí lo deja ingresar. Entonces, eh, este estilo, eh, de mensaje de advertencia, te permite eso. Ya depende de, del usuario, si lo permite o no, haciendo clic en sí, o en no. ¿Verdad? Por ejemplo, le digo no, no, no lo deja, no avanza, ¿no? No va a la otra celda. Vamos a ponerle, eh, diez. Si le digo sí, lo deja, a, eh, lo ingresa. Bien, eso sería ese estilo, jóvenes. Veinte, dieciocho, quince, doce, ocho. Ahí está, ¿no? No me, me advierte, me dice, estás, este, no estás respetando la validación, dice ingresas o edades mayores de diez, ¿Deseas continuar? Si le digo sí, me lo va a permitir, eh, el dato. Bien, eso es, jóvenes. Vamos por otro ejemplo, a ver. Por ejemplo, estado civil. Estado civil. Me dicen que validen lo siguiente, vamos a ponerle aquí una. Todo esto quiero que vayan a ustedes haciendo, les voy a mandar una captura, ¿Ya? Todo esto quiero que ustedes también vayan practicando. Vayan haciéndolo y vayan comprobándolo. Bien, en estado civil, por ejemplo, a ver, nos dice validar que solo permita ingresar soltero, casado, y nada más, dos nada más. Si yo ingreso otras palabras, otros textos, no debe permitir y me debe avisar. Bien. Entonces, vamos a hacerlo, a ver. Seleccionamos el rango. Nos vamos a datos, validación de datos que está aquí, ¿No? Este botoncito. En permitir, ¿Qué dato tendría que escoger para validar que solo me permite ingresar bien soltero o bien casado? Solo dos palabras. A ver, ¿Qué dicen? Solo me debe permitir soltero o casado. Otros textos no. Yair me dice lista. 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 A ver, ¿El resto qué opina? ¿Qué opina? ¿Estaría bien? Sí. Lista, muy bien. Muy bien, jóvenes. Sería lista. ¿Verdad? Lista. Y como la lista es corta, solamente dice dos palabras, soltero y casado. Entonces, sería aquí. Colocaríamos soltero, punto y coma. En mi caso es punto y coma. Si tú utilizas un Excel que utiliza coma, sería coma. ¿Ya? Casado. ¿Ven? Así. Lista. Permitir una lista. Soltero, casado. En el caso de la lista, por defecto, está activado celdas con lista desplegable, ¿Ya? Ahorita lo van a ver. Bien. Sería lista, jóvenes. Mensaje de entrada. Lo voy a obviar, no es necesario. Mensaje de error, sí. Y como se han dado cuenta ya, tiene tres estilos. El estilo alto es el más drástico, es el que no te deja avanzar, tienes que cambiar el dato. Respetar la regla. El advertencia, el advertencia, te permite, te advierte, y tú decides si lo permite o no. Y la información solo te avisa y te lo permite directamente. ¿Ya? Información, exactamente, ¿No? En la advertencia te permite escoger si sí o no. El estilo de información lo permite, te avisa pero lo permite. ¿Ya? Entonces depende de lo que uno quiere, escoge el estilo. Por ejemplo, en este caso, vamos a escoger nuevamente alto. No se puede. El alto es el que no permite. No deje ingresar datos que no están, no cumplen la regla, ¿No? Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, usuarios. Un título, ¿No? Puede ser cualquier título. Mensaje de error sería, por favor, seleccione un elemento de la lista. por ejemplo, ¿No? Así sería el mensaje de error. Y aceptamos. Y listo, vamos a ver, miren, cuando tú escoges lista. Acá aparece un error, perdón, una lista, acá a ver. Una lista. Eh, para escoger, eh, los dos justamente, las dos palabras que hemos configurado, ¿No? Por ejemplo, ahí selecciona soltero, acá. Así, puedes ir seleccionando casado, ¿No? Al momento de ingresar los datos. Ahora, si escribes, por ejemplo, viudo. Presiona center, mensaje de advertencia. El mensaje de advertencia. Este mensaje de advertencia es un mensaje drástico, no te deja avanzar si es que no lo cambia. Entonces, cancelamos, y ahora sí escogemos uno de la lista, ¿Ve? Cualquier palabra que tú puedas escribir, te sale el mensaje de error. Bien, jóvenes. Eso es, ¿No? Eso es. Ahora, por ejemplo, queremos validar, vamos a colocar acá, distrito. Distrito. Queremos validar. Eh, que solo escoja un distrito existente, ¿No? O ciertos distritos de repente. En el caso de los distritos, por ejemplo, como son muchos valores, porque son varios distritos, se recomienda hacerlo en otra celda o en otra hoja. Puedes hacerlo en otra hoja. Así, de esta manera, mira. En otra hoja, por ejemplo, voy a escribir distritos. Y voy a escribir ciertos distritos, por ejemplo, vamos a poner Lima, Comas, Carabarillo, Dependencia, Surco, Jesús María, Ancón, Ventanilla, San Borja, San Martín de Porras, Vigel Salvador, Vigel Salvador, ¿Es así? Vamos a poner San Juan del Urigancio. ¿Qué más? A ver si, ¿No? Canta, por ejemplo, ya. Entonces, miren, son varios distritos. Vamos a poner que ya están todos. Entonces, aquí nos están pidiendo validar distritos, que te permita seleccionar un distrito y no escribir cualquiera, ¿No? Que no exista. Entonces, sería así, miren, seleccionamos, nos vamos a validación de datos, configuración, y nuevamente sería una lista, ¿No? ¿Sí o no? Es una lista, solo que es una lista larga. Y cuando son listas largas, ya es preferible escribirlo en otro rango, en otras celdas. Entonces, hacemos lista, y aquí en origen, vamos a buscar ese rango en esta flechita. Hacemos click, y buscamos ese rango, seleccionas, y regresas haciendo click en la misma flechita. Y listo, jóvenes, ya aparece ahí, ¿No? El rango de esa, de esos datos que quieres mostrar en esa lista de la validación. ¿Ya? Se hace click en esta flechita, se selecciona, y se regresa. Ya está. Bien, jóvenes, ahora, eh, el mensaje de error, mensaje de entrada no estoy colocando, ¿No? Mensaje de error. Vamos a poner aquí, eh, a ver, ¿Qué le ponemos? Información para que vean ustedes, ¿No? Vamos a colocar acá, distritos, distritos, y acá colocamos, eh, por favor, seleccione un elemento de la lista, o un distrito de la lista, ¿No? Un distrito de la lista. Bien, jóvenes, entonces la configuración es este rango, que va a mostrarse en la lista, es permitir lista, y mensaje de error, hemos escogido el estilo información. Aceptamos, y ahí está, miren, ahí aparece, ¿Ven? Una lista donde tú puedes escoger ese tipo de datos. Ahí está. Ahora, si yo, yo escribo un, un distrito, por ejemplo, eh, vamos a poner que se equivoquen y, y escribe Coyique. Presiono Enter, el, el mensaje es así, ese es su estilo, y tiene esta opción de aceptar y cancelar. Si tú cancelas, lo va a borrar. Y si tú aceptas, lo va a aceptar. Ahí está, lo aceptó, ¿Ven? Ni siquiera tienes para decidir sí o no, simplemente aceptas, bien lo cancelas o bien lo aceptas. Al aceptar, ya lo permite. ¿Ya? Eso es este estilo de información, estilo de información. Por ejemplo, vamos a colocar aquí, a ver, Ica, alguien colocó Ica de casualidad. Lesiona Enter, te dice, por favor, se le tiene un distrito a la lista. Tú aceptas, lo permite. ¿Ya? Esos son los estilos que tiene esta validación. Bien, jóvenes, vamos a un siguiente ejemplo. Espero y cualquier cosita, pregunten, por favor. Fechas, fechas, por ejemplo, ¿No? Vamos a darle los bordes. Por ejemplo, nos dicen que validemos solo fechas, solo fechas mayores a la fecha actual. mayores a la fecha actual. O mayores o igual. A la fecha actual. Eso nos dicen, validar, o que me permita solo ingresar fechas mayores o igual a la fecha actual. Seleccionamos el rango. Seleccionamos el rango. Nos vamos a la pestaña datos. Validación de datos. Configuración. En permitir, ¿Qué tipo de datos tendríamos que escoger? A ver. Dice, solo fechas mayores o iguales a fecha actual. Fecha. Fecha sería, ¿No? Está entendible. Entonces, escogemos fecha. ¿Y cuál sería la condición? Para poder validar solo fechas mayores o igual a la fecha actual. ¿Qué dicen? A ver. Mayor o igual que. Mayor o igual que. ¿Y acá qué coloco? Acá hay fecha inicial con el desayudo. Se puede utilizar una función, como nos está pidiendo, a mayor o igual a la fecha actual. Si lo hago con la fecha, escribiendo así, mayor al 17 del 10 del 2021. Va a funcionar. Ah, no. Este mayor no es necesario colocar. Ha sido mal. Va a funcionar. Pero mañana, mañana ya no va a funcionar, porque ya va a aceptar del 18, se puede decir, ¿No? Y entonces, tendríamos que usar una función que nos dé la fecha actual. ¿Se guardan la función? ¿Cómo se llama la función que nos da la fecha actual? Hoy. Hoy. Entonces, utilizaríamos hoy. Hoy. Entonces, ahí estamos haciendo la validación, ¿Ya? Permitir fechas mayor o igual que hoy. Eso significa que mañana, pasado, sigue funcionando la validación. Nos vamos a mensaje de error. Miren bien, por favor. Miren bien. Es igual, ¿No? Igual hoy. Igual hoy. Abre y cierra paréntesis. Así es la función. Abre y cierra paréntesis. Bien. Mensaje de error, ustedes ya saben. Puede ser cualquier título y acá una indicación. Ingreses, solo fechas. Mayores. A la actual. Aceptamos. Y vamos a comprobar. Por ejemplo, si coloco la fecha de hoy día. Normal, ¿No? Ingresa. No dice nada. Vamos a ingresar de mañana. Los mensajes de error son los ingreses en fechas. Mayores. O igual a la actual era, ¿No? Mayores. O igual a la actual. El mensaje de error, jóvenes, es, eh, no afecta a la configuración. En el mensaje de error podemos haber escrito mal, pero la configuración está bien hecha, va a funcionar la validación. Pero puedes corregirlo, mira. Seleccionas el rango, te vas a validación, y acá lo corriges, ¿Eh? Ingresas a las fechas mayores o igual, es aquí. A la actual. Ese sería el mensaje de error. El mensaje de error puede ser cualquier mensaje, pero claro está que debe ser un mensaje que indique que hay un error y qué dato debo ingresar. ¿Eh? Ya lo he corregido. Acepto. Y continúo. A ver, vamos a colocar una fecha de ayer. dieciséis del diez, del veintiuno. No me deja, joder, ¿No? Me avisó. ¿Por qué? Porque es una fecha que no es mayor o igual a la actual. Reintentamos y vamos a tener que modificar. Ahí sí me deja, ¿Ven? Listo, ya funcionó. Eso es, eh, reglas de validaciones. Podemos trabajar con listas, con textos, con números. ¿Ya? Eh, ya depende de lo que queremos validar. Ya va a haber ejercicios en la cual te voy a permitir, te voy a pedir, no permitir, pedir que apliques formato condicional, regla de validación y las fórmulas normal de un cuadro, ¿No? Bien, eh, alguna pregunta sobre la validación. Si queremos borrar la validación, también se puede, ¿No? Por ejemplo, yo selecciono el rango, me voy a validación. Y acá dice borrar todos, ¿No? En configuración, borrar todos. Eso va a hacer que ya la validación no funcione. Ya, eso es borrar todos. Ya es como eliminar la validación. Bien, ¿Alguna pregunta? Ya para pasarnos a un tema también que es este, donde tenemos que utilizar nuestra lógica. ¿Por qué vamos a trabajar de acuerdo a las condiciones? Pero antes, preguntas, a ver, ¿Está claro lo que es formato condicional, validación de datos? Sí, todo claro, profesor. Podemos validar todo tipo de datos. Tiene sus limitaciones. Eh, o sea, por ejemplo, si queremos validar que solo te acepte ocho números, eh, sí tendríamos que entrar ya un poco más avanzado con los macros ya. Profesor, disculpe la molestia, es el que no entendí bien fue sobre los distritos, cómo, cómo grabó todo lo... Cómo, cómo enjalar los, esos datos. Sí, sí, porque se me fue un poco la señal y se lo hacía un ratito. A ver, vamos a... Vamos a hacer otro ejemplo, por ejemplo. Vamos a suponer que estamos validando para países de América. Entonces, vamos a poner aquí país. Y nosotros sabemos que los países son varios también, ¿No? No podríamos hacerlo como casado. También podríamos hacerlo como lo hicimos de soltero, punticoma, casado, ¿No? Una lista. Pero, uh, sería demasiado. Entonces, ahí cuando hay varios datos que queremos mostrar en una lista, mejor es escribirlos en otra hoja aparte. O puede ser en la misma hoja, pero ahí se va a notar. Entonces, se inserta una nueva hoja y ahí se escribe, ¿No? Vamos a colocar ahí. No es necesario ni siquiera poner título, vamos de frente, por ejemplo, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay. Uruguay, Paraguay, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, esos ya, países sudamericanos, creo que son todos, ¿Alguien falta? Ecuador, Colombia, ¿No? Falta Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador, ya está Venezuela, ya están todos. Bien, entonces, yo quisiera que estos datos los muestres en una lista, ¿No? Acá, en nuestra lista que estábamos trabajando acá. Entonces, vamos a seleccionar el rango. Nos vamos a validación. De datos, que está acá. Y acá, lista, ¿No? Es en este caso son listas. Y aquí en origen, buscamos por acá, en este botón, buscamos ese rango. Hacemos clic y te vas a la hoja y seleccionas. Regresas haciendo clic ahí mismo, mira. Y aceptas. Bueno, faltaría el mensaje de error, ¿No? Que ya sabemos. Si tú no colocas mensaje de error, sale, de todas maneras, un mensaje de error. Pero no con las palabras que tú quieres especificar, ya sale un mensaje de error del mismo ex. ¿Ya? Porque lo más importante es esto, la configuración. Aceptamos. Y listo, jóvenes. ¿Ya? Miren. Acá aparecen las listas, ¿Ven? Y si nosotros escribimos un país que no existe, miren, sale, de todas maneras, ¿Ven? No hemos hecho el mensaje de validación, pero miren. Sale, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. El Excel mismo también da su propio mensaje, si es que nadie ha puesto mensaje de error. ¿Ya? Y listo. Tenemos que borrarlo y poder escribir, seleccionar uno de ellos. Bien, ahora sí, ¿Lo tienen más claro? ¿O alguien de repente quiere alguna explicación? Sí, ya entendí, muchas gracias. Ya, ¿Alguien más? ¿Listo? Está claro, profesor. Muy bien. Entonces, estas herramientas las vamos a usar todavía en otros ejercicios ya más completos, ¿Verdad? Entonces, ahí también vamos a reforzar un poco más. Vamos a una función, jóvenes, que hay que poner más concentración para poder entenderlo, ¿Verdad? Es una función lógica, que es la única función que nos permite calcular, calcular cualquier tipo de cálculo, pero de acuerdo a criterios o condiciones. Por ejemplo, si me piden a mí generar un sueldo, o calcular un sueldo, a los contratados, dos mil, a los nombrados, dos mil doscientos, algo así. Entonces, ahí hay una condición. Entonces, tú tienes que hacer una fórmula que te permita trabajar de acuerdo a la condición. Si esa condición se cumple, un tipo de cálculo. Si esa condición no se cumple, otro tipo de cálculo, ¿No? Por ejemplo, contratados, dos mil. Nombrados, dos mil quinientos. Contratados, si es verdad, son contratados, dos mil. Esa sería la primera fórmula. Y si no es contratado, es porque es nombrado, serían los dos mil quinientos, sería la segunda fórmula. Esta función se utiliza bastante para ese tipo de cálculo, ¿No? Por ejemplo, a los que trabajan en el área de administración, diez por ciento de bonificación. A los que trabajan en sistemas, cinco por ciento. Entonces, ¿Cómo calculo eso? Haciendo condiciones con esta función que te voy a anotar aquí. La función también es una función que los encontramos en lenguajes de programación. Se llama función sí. Función condicional. Profesor, disculpe, se ha quedado, creo que con su pantalla. Sí, sí, es que he compartido solo Excel. Vamos a compartir todo. Ya está. Ahora sí creo que lo ven, ¿No? ¿Ya lo pueden visualizar? Sí, ¿No? Sí. Sí. Función condicional sí. permite realizar cálculos de acuerdo o depende o según, vamos a poner, según la condición colocado en la función. Si la condición es verdad y la condición es verdad ejecuta la parte verdadera. Si es falso ejecuta la parte falta. Entonces, miren, esta función es depende de de la prueba lógica o de la condición. Si la condición resulta verdadero, cumple la condición ejecuta la parte verdadera y ya no la parte falsa. Si la condición resulta ser falsa, o sea, no lo cumple ejecuta la parte falsa y ya no la verdadera. Por eso que su sintaxis es así, igual sí, prueba lógica, esa es la condición, punto y coma, ahí viene la parte sí, ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? Punto y coma, viene la parte sí, ¿Verdad? Si esta prueba lógica resulta verdadera, lo cumple, ¿No? El, la comparación sale verdad, ejecuta todo lo que tú hagas en esta parte llamada sí, ¿Verdad? En esa parte sí, ¿Verdad? Puede ir cualquier fórmula, función, lo que tú quieras, es una fórmula. Si la prueba lógica resulta ser falsa, no lo cumple, ejecuta esta parte que es sí, falso. Y también ahí tú puedes colocar cualquier fórmula, función, o lo que tú, ¿No? quieras calcular. ¿Bien? Entonces anoten ahí en sus apuntes la función lógica, sí. Regresamos en breve, se termina esta segunda reunión para ya hacer ejemplos de esta función, jóvenes. Ahorita les mando la captura, de repente no han podido escribir, y ahí les mando al grupo de WhatsApp. Ya, regresamos. Profesor Pertin, profe, escucha. Sí, sí, ahorita se corta. Sí, profe, este... es un saludo. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.